Un hombre poderoso, acostumbrado a mandar en el destino de todos. ¿Por qué sigue aquí esa muchacha? Un amor prohibido que vencerá todo. Todo está bien. Yo estoy contigo. Un deseo de venganza que traerá dolor y tristeza. Tomaré diez veces más de lo que me quitaron. Perdóname. Estreno jueves 14 de noviembre a las 18.35.